Si escucho tu nombre y me tiembla la voz Recuerda bonita que el cielo murió Que el mar se ha callado y el sol se ha borrado Porque ya no estás Las hojas del árbol que nos cobijó Se van desprendiendo porque se secó Lo han abandonado, en silencio ha quedado Porque ya no estás Mantenerte aquí Cuando ya te has ido Es buscar sirenas en el mar Convertirme en que ya no tengo fuerzas Canto y sueño vivo para ti Momento para estar sin ti Momento no me pienso ir Silencio Que es mi decisión El buscarte Sirena En el mar No sé si tu risa la vaya a olvidar No sé si tus labios los vuelva a besar No sé tantas cosas Me creo muchas otras Porque ya no estás Porque ya no estás Momento para estar sin ti Momento no me pienso ir Silencio 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 Que es mi decisión Es mi decisión El buscarte Silencio 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 Gracias.